Aquí andamos al 1001 parientes Un día más aquí en el Rufin Con los perros El perro de Califas, pariente, presente Miren nomás Un edificio 90 escuadras, raza Aquí en el perro Renko Perro Renko de Califas Regresando a los escenarios, el perro El perro maldito, el perro Algo cortadito Están más o menos los hueyes Vamos a empapelar ahorita Puro empapelar Puro papel del 30 Una experta perro Para dar una chinguleada Más disparientes Más disparientes Más disparientes A ver los perros Hay dos perros, hay bajales con mis caros bravos